Vamos a preparar un almíbar con 50 ml de agua y 50 gramos de azúcar, yo le pongo azúcar acá porque es la que tenía, pero azúcar normal. Ahora dejamos servir. He cortado los jadres en cuatro trozos, más o menos igual, si lo queréis más pequeño lo corta más pequeño y dentro vamos a poner una onza de chocolate, si lo hacéis más grande tenéis que meter más chocolate. Vamos a poner onza de chocolate. Ya tenemos todo nuestro chocolate, ahora en un extremo echamos almíbar, lo cerramos. Ahora, lo voy a separar un poco para que se vea mejor. Ahí, lo separamos, lo pegamos, pegamos unos cortecitos, lo pintamos todo con el almíbar y listo lo podemos rellenar de cualquier chocolate, de kinder bueno, de el bombón que más os guste. Salen riquísimo. Ya tenemos aquí nuestro hojadre. Han estado a 200 grados una media hora. Ahora con el almíbar que teníamos previamente hecho, lo vamos bañando para que coja brillo. Así hacemos con todos. Ya tenemos listo nuestras apelitas de chocolate y le vamos a echar por encima unos fideitos de chocolate. Se pueden echar trocitos de kinder bueno, lo que más guste. Ya tenemos lista nuestra cañita de chocolate. Espero que os guste la receta, le doy un like y os suscribáis a mi canal.